El Presidente de la República tuvo la oportunidad de hacerlo en su momento, pero yo creo que por sus ansias de popularidad, está tratando de actuar de esa manera. Ahora tenemos un ministro que duró al menos de 40 días. Estuvimos un ministro de producción que duró 24 días, un grupo de 34 días, otro ministro de cultura duró 80 días. Y de esa manera creo que el país no va a poder ejecutar los planes de gobierno que espero yo, el Presidente de Vizcarra lo tiene a nivel de gestión. ¿Entonces no cree que esto es debido a que en el caso de Grupo, por ejemplo, los temerarios y en el caso de Trujillo, debido a todo el tema de Fiori, ¿es simplemente una respuesta a las encuestas? Para mí es una respuesta a las encuestas. Si lo hubiera querido hacer, lo hubiera hecho el día siguiente. El Presidente de la República lo hubiera hecho en el mensaje de la Nación, que también creo que tuvo una oportunidad de hacer ello. Simplemente, acá en política no existen coincidencias y lo hacen muy bien. El Presidente de la República esperó tener las encuestas para reaccionar de esa manera. Bueno, si lo hubiera querido hacer de otra manera, hubiera estado convencido de eso, lo hubiera hecho en el primer momento, que supo las denuncias, que son fuertes a ver de cada uno de esos ministros salientes, pero lo hubiera hecho en su momento. Nosotros, como acá, aún no lo hemos decidido, pero a título personal yo creo que no tendría nada en mano en la presencia de la ministra para esclarecer cuáles son las posturas a nivel del sector de educación sobre un tema bastante comercial y preocupante para el país. Estamos hablando de educación de nuestros niños. Y creo que el país debería de saber básicamente quiénes son las personas involucradas en esos actos que finalmente no solo tenemos que hablar de separarlos a los responsables, sino también saber los nombres y abrirles el proceso correspondiente. Gracias.